Muy bien, continuamos con enfoque informativo. Está en nuestros estudios la ingeniera Alicia Quispe Mogollón, coordinadora del proceso de zonificación ecológica, económica y ordenamiento territorial. ¿Cómo está, ingeniera? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un gusto nuevamente poder compartir esta entrevista y poder informar de lo que venimos haciendo en el ordenamiento territorial. Sí, la población cajamarquina definitivamente está a la expectativa, muy ansiosos de esperar, esperando, perdón, qué avances hay, ¿no?, referente al tema del proceso de zonificación ecológica, que creo que ya concluyo, y el paso siguiente que es el tema del ordenamiento territorial. ¿Cuál es el camino a seguir? Nosotros hemos elaborado un plan de acción para el ordenamiento territorial, el cual hemos presentado ante la Comisión Técnica Regional en marzo de este año, buscando avanzar desde la zonificación ecológica y económica hacia el plan de ordenamiento territorial. En el mes de mayo de este año, sale publicado en el peruano la resolución ministerial 135 del Ministerio del Ambiente, en donde establece que entre la zonificación ecológica y económica y el plan de ordenamiento territorial, hay que sumar seis estudios especializados, los cuales forman parte, junto con la CT de un diagnóstico integral del territorio, y recién allí podemos ir al plan de ordenamiento territorial. En este punto es importante que la opinión pública sepa lo siguiente, que para efectos de plan de ordenamiento territorial, el Ministerio del Ambiente todavía no ha sacado una sola guía metodológica. O sea, no hay nada. No hay nada. Los estudios especializados van a ser parte de todo el paquete que vamos a llamar nosotros diagnóstico integral del territorio. Y la verdad es que para el tema de plan de ordenamiento territorial, el Ministerio del Ambiente recién va a proponer algunas metodologías, pero que todavía están en construcción. Lo que nosotros habíamos hecho como gobierno regional en el 2011 es elaborar una guía metodológica para orientar el proceso de formulación del plan de ordenamiento territorial. Y en ese punto fue que nosotros incluso aprobamos esto en esta gestión con la ordenanza 011 del año 2011. Y considerábamos más bien que el Ministerio debería recoger esa iniciativa metodológica a efectos de que puedan ellos construir sus propias normas de nivel nacional. Es importante también que la opinión pública sepa que a nivel nacional no existe ningún departamento que haya elaborado un plan de ordenamiento territorial. ¿Solo es Cajamarca? Cajamarca está en proceso de justamente construir el diagnóstico. Si no, lo que vamos es que ningún departamento, ningún gobierno regional ha elaborado un plan de ordenamiento territorial. La mayoría tenemos unificación ecológica y económica y básicamente las iniciativas que hay de planes de ordenamiento territorial están en los niveles distritales y también a niveles de microcuencas y subcuencas. Pero falta capacidad técnica, capacidad profesional que pueda justamente poner a disposición de los gobiernos regionales justo estos instrumentos. Y aparte también tenemos la carencia de una ley de ordenamiento territorial que ayude justamente a establecer el tema de entes rectores, el asunto del ordenamiento territorial, por ejemplo. Claro, ahí iba, ¿no? El tema es de que si no hay una ley de ordenamiento territorial, no hay una guía metodológica que debió de trabajarlo ya el Ministerio del Ambiente, ¿no? El gobierno central. ¿Eso significa también o retrasa los procesos de las regiones que quieren dar el siguiente paso, como en el caso de Cajamarca? Así es. Nosotros hemos estado muy entusiasmados en el hecho de que ya habíamos conseguido la opinión favorable del Ministerio del Ambiente en octubre del año 2012 y ya estábamos habilitados para entrar al plan de ordenamiento territorial. Tanto así que hicimos el plan de acción y establecimos todos los pasos que íbamos a seguir este año. Pero nos cae esta resolución ministerial en mayo y eso hace que debemos reprogramar o reagendar todas las acciones que teníamos pensadas para trabajar. Nos hemos puesto como meta que a noviembre de este año debemos tener ya los estudios preliminares, digamos, en versión, digamos, de documento de trabajo de los estudios especializados y en diciembre estar gestionando con el Ministerio del Ambiente la opinión favorable. Entrar al año que viene, 2014, de lleno ya lo que sería el diagnóstico interior del territorio, el consolidado y el tema ya de la formulación propia del plan de ordenamiento territorial. ¿Los estudios especializados en qué consiste? Por ejemplo, tenemos uno que se llama normatividad con incidencia territorial, que es un inventario de las normas que se han generado a nivel regional y municipal en relación a temas con ordenamiento territorial, gestión de territorio. Recojo de información. Exacto. Lo otro estudio es, por ejemplo, cambios en el uso y cobertura de la tierra, que tiene que ver con la situación del uso actual y una comparación con 10 años atrás, como ha sido el proceso de ocupación y uso del territorio. Y eso, por ejemplo, para ese estudio estamos organizando un evento con el Ministerio del Ambiente la próxima semana, de lunes hasta el sábado, del 16 al 21 de septiembre, para poder nosotros justamente establecer criterios metodológicos para enfrentar este tipo de estudio. Tiene que ver principalmente con la interpretación de imágenes satelitales y eso va a implicar una semana completa de capacitación al equipo que hemos seleccionado dentro de la Comisión Técnica Regional que acompaña el proceso. Ese trabajo debe estar hasta noviembre, noviembre, diciembre. Debemos estar, o sea, este curso es el inicio de todo un trabajo, un desarrollo técnico, el cual debe estar terminando a fines de noviembre y presentándole al Ministerio en diciembre, para cumplir con los plazos que nosotros mismos hemos establecido, porque si no se hace demasiado largo y no cubriríamos dentro de las expectativas que tenemos de avanzar en este plan. Y nos manifestaba, para el próximo año tienen el trabajo de armar el diagnóstico integral del territorio y luego el plan de ordenamiento territorial con los ejercicios de perspectiva territorial. ¿Y en ese trabajo quiénes están involucrados a participar? Nosotros hemos, el año pasado, elaborado una actualización del mapeo de actores y producto de ello hicimos una modificación a la ordenanza. Esta es la 06 del año 2012, en donde nosotros aprobamos la ampliación de la Comisión Técnica Regional para darle fuerza también a la presencia y participación de organizaciones, de sociedad civil y también sector productivo, que antes no estaban considerados dentro de la Comisión Técnica. Y bueno, reafirmar la participación de entidades concentradas, del gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales, pero adicionalmente hemos incluido justamente sociedad civil para fortalecer la participación de los diversos grupos de interés. Entonces, estamos con ellos, obviamente van a ser los que van a participar durante todo el proceso y representa a todo, digamos, el conjunto de la población del departamento de Cajamarca. Ahora, si nosotros hacemos una proyección de acuerdo a lo programado, desde la región de Cajamarca y no sabemos cómo avanzará el tema de la ley de ordenamiento territorial, la guía metodológica de ello, podemos hablar en qué tiempo, si ponemos fuerza y hay voluntad de nosotros, como cajamarquinos, y ustedes como gobierno regional y del gobierno central, podemos tener y haga un plan de ordenamiento territorial concluido. Mire, nosotros poniendo, como le digo, todo el esfuerzo y el apoyo del gobierno regional, tenemos pensado para julio del 2014, tener una versión preliminar del plan de ordenamiento territorial, el cual puede ser socializado o validado para su aprobación, esperemos no más de septiembre del próximo año. Y la intención es de que también exista un compromiso del lado del Ministerio del Ambiente por también agilizar los procesos de revisión y emisión de las opiniones favorables. ¿Ustedes sienten que no hay un compromiso serio para impulsar este proceso desde el gobierno central? Bueno, pareciera que sucediera eso porque las evidencias son claras, no estamos avanzando con fuerza para el plan y nos llega una resolución en donde te dicen el ZR es suficiente, si no tienes que hacer estudios especializados. Y muchos de los estudios especializados, porque faltó comentar otro que tiene que ver con capacidad institucional, el otro sobre cambio climático y gestión del riesgo, hay otro más sobre servicios ecosistémicos, de alguna manera ya se ven recogidos en los submodelos que hemos trabajado para la zonificación ecológica y económica. Entonces, sentimos que de repente es a veces redundar en información que ya está o en otros casos es actualizar. Entonces, sentimos que de repente son nuevos requerimientos que hacen que finalmente esto se vaya demorando más. Entonces, el gobierno regional de Cajamarca, siempre a la vanguardia, ha generado una iniciativa legislativa, que significa proyecto de ley orgánica para el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible. ¿Y lo han trabajado ustedes? Que se ha trabajado a nivel de la Comisión Técnica Regional, se presentó al Consejo Regional, fue respaldado y ya se encuentra en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Y hemos conseguido, justo con razón de haberse organizado la Tercera Asamblea del ANCOR, hemos organizado justamente el compromiso de que Jorge Rimanachín, que es presidente de la Comisión de Descentralización, pueda generar una audiencia pública descentralizada en octubre de este año aquí en Cajamarca. Van a empezar a, de alguna manera, reunir las cinco iniciativas legislativas que están dispersas y poder consolidar un solo proyecto de ley. Una sola propuesta, ¿no? Así es. Junto con la de Cajamarca, lo que presentó la Plataforma de Ordenamiento Territorial y otras más que están por allí dispersas para poder analizar y poner en agenda el tema de ordenamiento territorial. Sería, digamos, una ley que nace desde las regiones, ¿no? Claro, porque las regiones son las que hemos vivido el día a día y sabemos qué necesitamos y qué necesitamos también que se proponga a nivel normativo. Por esa razón es que se ha generado esa iniciativa y esperemos que se pueda empezar a agendar desde octubre en adelante. Sí, sí, habrá que ir presionando al congresista Jorge Rimanachín. Creo que existe la voluntad y comprometer a otros congresistas para entrar en el debate, que eso sería lo ideal. Ahora, yendo al tema normativo definitivamente, hubo una reunión de junta de gerentes y acordaron, aprobaron un proyecto de ordenanza para el Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de Cajamarca. ¿En qué consiste ese trabajo que se va a hacer? Mire, esto radica principalmente en que como ha habido cambios en las reglas de juego desde el punto de vista legal, entonces lo que queremos es tener un plan de acción que establezca ya los pasos definitivos que van a ayudar a conseguir el Plan de Ordenamiento Territorial. Trazar el camino. Exacto, pero que también ayude, que ya más adelante no nos saquen nuevas cosas, nuevas guías, que lo que hagan es dilatar más aún el proceso de desarrollo de este plan. Y por esa razón es que en Junta de Gerentes se aprobó que se respalde una ordenanza que mantenga en vigor el tema del interés que se tiene en Cajamarca de impulsar el Plan de Ordenamiento Territorial y de paso aprueben el plan de acción que hemos diseñado para poder lograr ese objetivo dentro de esta gestión. ¿Esa propuesta ya lo tienen trabajada? Ya se encuentra en el Consejo Regional y ya se están elaborando los dictámenes respectivos, cosa que en la primera sesión que toca ya se va a debatir. O sea, el 2 del mes entrante, ¿no? Sí, exacto. El 2 de octubre más o menos. O la primera semana de octubre probablemente el Consejo lo debata, ¿no? Así es, ya está todo listo, las opiniones técnicas, legales, todo ya está completo el expediente, solo falta que los consejeros elaboren el dictamen. Me parece definitivamente interesante. Cambiando de tema, nos indicaban que para el 20 tienen un taller, algo así, que tiene que ver también con este trabajo. Así es. Nosotros hemos, en coordinación del Gobierno Regional con Asociación SER, estamos organizando un foro-taller justamente para, desde la perspectiva del proceso de ordenamiento territorial, aportar para la construcción de un modelo de desarrollo alternativo para Cajamarca. En este evento estamos invitando a diferentes entidades de la sociedad civil, del sector público, privado, para poder reunirnos y empezar en el marco de las exposiciones que vamos a tener. Contamos con la presencia de Manuel Glave, de GRADE. Él es un analista, es economista y tiene una noción completa de todo el devenir, el aspecto económico a nivel nacional. Y nos va a acompañar también Raúl Izarraga Bobbio, ex funcionario de Naciones Unidas, que también va a poder hacer una disertación sobre, ya como vemos, el tema de descentralización, los retos que tenemos para el próximo año, en base justamente a un análisis y lectura de la situación actual. Entonces, estamos aprovechando este espacio para invitar a quienes estén interesados en participar. Vamos a estar en el Gran Hotel Continental, el día 20 de septiembre a las 9 de la mañana, en Salón Huáscar, para poder justamente llevar adelante este foro-taller. Muy bien, Ingeniera Alicia, gracias por atender a nuestra invitación. Seguramente vamos a seguir conversando y vamos a ser sigilosos de este proceso de ordenamiento territorial que creo que es un pedido, un sentimiento de la población cajamarquina. Y esperemos que eso vaya cumpliendo y no haya más trabas desde el gobierno central, que eso nos preocupa. Muchas gracias. Muchas gracias también. Vamos a una pausa comercial y retornamos con una entrevista al director... Perdón, algo.